Para todos los clubes de baile que nos están acompañando, vamos a dedicar este numerito para el ingeniero de audio, el ingeniero de iluminación, para todo el staff técnico de sonido Master Boy, queremos que se abra la rueda, queremos que todo el mundo se disponga a bailar. Máster Boy, Máster Boy, que se abra la rueda, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a basar, vamos a gozar. Máster Boy, Máster Boy, la cumbia del sol, sabroso, Máster Boy, Máster Boy. Máster Boy, Máster Boy. Se baila brincando, se baila ganando, mujer prohibida, esponja, marizón, ae, paraba, santa arzulita, zona gasfe, Máster Boy. 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 ¡Santa Catarina Villanueva! ¡El Bicho! ¡La Prima Chino! ¡Para el Pompi Manuel! ¡Sammy Sonso Monstruo! ¡Vegeta! ¡Siempre Masterboy! ¡Así Chicho! ¡Así! ¡Bonito! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Masterboy! ¡Masterboy! ¡Vamos! ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Es el lele! ¡El Muñeca! ¡Para Brian! ¡Eso es Chichimoco! ¡Wepa! ¡Si señor! ¡Masterboy! ¡Para Mereli! ¡Para la Comisión Organizadora! ¡El Barrio de San Juan! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Para Máster Boy! ¡Para Máster Boy! ¡Para Famoso Muñeco! ¡Y toda la Familia Flores! ¡Es Amante! ¡Máster Boy! ¡Máster Boy! ¡Máster Boy! ¡Máster Boy! ¡Máster Boy! ¡Máster Boy! ¡Para Máster Boy! ¡Máster 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 Boy!